Arrancó en el mes de julio con importantes concreciones en el Sindicato de Empleados de Comercio en beneficio para sus afiliados. La Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de Comercio, en esta oportunidad, inaugurando la empleación de la Delegación 12CAP y tres nuevos consultorios médicos. Esto obedece a la gestión realizada en el orden nacional ante el directorio de la obra social, que permitió con recursos de la obra social poder hacer esta nueva obra. ¿Qué significa para ustedes? Bueno, es un gran objetivo que tenemos, el que es poder brindar más amplitud para la recepción y atención de todos los socios. El poder, con los nuevos consultorios médicos, que los empleados de comercio puedan acceder a un turno más inmediato, no tan prolongado. O sea, mejorar las prestaciones de salud del trabajador. Más servicios y más comodidad, indudablemente. Sí, sí, sí. Eso es el objetivo. No es cierto, bregamos para que día a día ir superando nuevos objetivos y la Comisión Directiva trabaje diariamente para eso. ¿Qué funciona en la Delegación Corrientes 12CAP? Bueno, en el 12CAP funciona la atención primaria, todo lo que sea la atención primaria, equipo de radiografía, kinesiología, un centro de rehabilitación, servicios de enfermería. Y tenemos con estos tres nuevos consultorios, 12 consultorios médicos. Estamos próximos a casi un mes de la fiesta del Día del Niño y seguro que se preparan con todo. Sí, como siempre la Comisión Directiva, manteniendo todos los servicios que brinda durante el año al afiliado. Y todo esto quería recordarles que es posible gracias al aporte solidario del empleado de comercio y tener una administración ordenada que nos permite seguir realizando obra para todos ellos. ¿Cuántos afiliados, Gati? Nosotros tenemos en el sindicato 6.000 afiliados y beneficiarios de la obra social en la provincia, 40.000 beneficiarios. Beneficios y además recreación y otro tipo de plus que ellos reciben mes a mes. Sí, sí, hay que estar al lado del trabajador, del empleado de comercio, conocer sus necesidades y bueno, nos sentimos acompañados por todos ellos. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes. Gracias.